Días de comunicación, Lourdes. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos y líneas rotativas 48-52-20, nuestro contestador del 48-35-83 o por mensaje de texto y WhatsApp en el 15-46-95-60. Nuestros mensajes ustedes pueden enviarlos y con todo gusto vamos a leerlos y compartir con todos ustedes cada uno de los temas que hacen a nuestra mañana y con cada uno de los protagonistas, por supuesto, de la mañana de la radio donde estamos compartiendo este miércoles 27 de septiembre nuestro miércoles retro ya ahora con una temperatura distinta, Lourdes. Así es, viste que de a poquito empieza a subir. Tendríamos que estar llegando a los 18 grados, pero bueno, vamos de a poco. Exactamente. Bueno, nos vamos a meter con un tema que en estas últimas horas ha sido la noticia en la radio. En el día de ayer nos enteramos donde había ocurrido un incidente en una de las oficinas de la municipalidad, precisamente de la oficina de tránsito donde trabaja Marito, a quien estamos saludando ahora. Buen día, Marito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Danilo? ¿Bien? Gracias por habernos atendido. No, por favor, pido disculpas que ayer no los atendí, pero estaba muy nervioso y pasé un momento feo, entonces no quería hablar con nadie. Está bien. Bueno, a ver, contame qué fue lo que pasó. Bueno, ayer más o menos a las 10 de la mañana, a 10 y media, yo me encuentro en mi lugar de trabajo como todas las mañanas y aparece una ex empleada municipal que trabajaba en esta área. Yo la hago pasar y empieza a increparme como que yo había tenido la culpa de que a ella en algún momento le hayan recibido el contrato de trabajo y empezó a decirme un montón de cosas horribles. Y bueno, yo en un momento le pedí que se retire porque yo estaba trabajando, yo no iba a tener ningún conflicto con ella porque... Primero porque no soy una persona conflictiva y menos con una mujer porque sería incapaz. Y empezó a insultarme, me dijo un montón de cosas hasta que me quiso pegar una cachetada. Cosa que voy a aclarar que no me pegó una cachetada, ¿sí? Me arrozó nada más la cara porque me alcancé a correrme y me tiró unas piñas en el brazo porque yo puse el brazo para que no me siga pegando y después una de mis compañeras que estaba acá conmigo en la oficina le pidió que se retire y se fue. Se fue gritándome un montón de cosas, obviamente. La verdad que para mí es muy vergonzoso porque nunca me había pasado algo así. No tengo nada que ver con ninguna cosa de la que ella dice. En realidad, ella viene con el discurso de que le cuentan cosas que yo supuestamente digo de ella y realmente no soy de esas personas. No me meto en la vida de los demás, no me interesa tampoco. Pero bueno, resultó esto de ayer y... ¿Por qué le rescinden el contrato a ella de la municipalidad? ¿Conocés el motivo? No, no conozco el motivo. Sé que tuvo varios problemas de trabajo pero no sé exactamente cuál es el motivo de que le rescinden el contrato porque no lo decide, ya te digo, no lo decido yo sino que ya lo decide personal y seguramente algún funcionario que tiene una secretaría, como secretario de gobierno seguramente de la municipalidad o la misma intendenta municipal. En el momento en que surge esto, vos decís que había una compañera tuya como testigo. Sí, sí, que es testigo de todo porque ella entró a directamente agredirme. Que aparte tengo que agradecerle un montón porque fue la que me acompañó durante toda la mañana cuando tuve que ir a la comisaría porque aparte de todo, para mí es, ya te digo, es vergonzoso tener que ir a denunciar a alguien porque me viene a agredir al trabajo. Y bueno, así que tengo que agradecer a mi compañera que fue la que me asistió en este momento. Mario, ¿ella compartía con vos el trabajo administrativo? ¿Cuál era el rol de...? No, no, nosotros teníamos trabajos muy diferentes. En una época fuimos compañeros de calle porque éramos inspectores los dos, hasta que yo, me pasaron a la oficina en la parte administrativa y ella era inspectora de tránsito o gente de tránsito y yo administrativo. Nunca cruzamos en el trabajo nada. La verdad que no entiendo cuál es el problema que ella supuestamente ve entre ella y yo. Nosotros, quiero decirte que, tal como vos estás hablando, también hemos hablado con Janina porque le hemos pedido que también tenga su derecho a réplica y como corresponde a una entrevista seria. Ella nos dijo que no. Lo que nos cuenta en los mensajes que nos ha enviado, que aquí lo tengo, dice, voy, golpeo la puerta, espero que me diga adelante, paso, cierro la puerta, digo hola, me dice hola, Mario, vengo a hablar con vos y usted, quédese, le digo a la secretaria, Mario, decime todo lo que tenés que decirme en la cara porque me cansé de puteríos, estoy harta, andás diciendo que soy una chorra, pu, que llevaba a la policía dentro de la oficina para, bueno, que era adicta y dice que vos le mencionas, que ella te dice que le dijeras que era lo que te había robado, vos, según su testimonio, repito, estoy leyendo lo que ella nos envía, la taza, vos le dijiste que la estabas jodiendo, que cómo vas a decir que le había robado una taza, me dijo, menciona a otra compañera tuya, que aparentemente sería la que le había dado esa versión y entonces ella dice que vos allí agregás que ella te había estado insultando a través de las redes sociales, que habías enviado a tu mamá para que le dijera cosas y a partir de allí comienza la discusión que luego termina en este incidente que vos marcás. Bueno, todo lo que ella relata, casi todo es verdad, yo en ningún momento le falté el respeto porque primero no soy de faltar el respeto a nadie, menos en mi lugar de trabajo, ella me dice si querés tu taza anda a buscarla, está tirada en la basura, sí, y cosas muy parecidas, pero generalmente no me acuerdo mucho porque el momento de tensión, pero sí, sí me dijo un montón de cosas, no quiero meter a mi mamá en esto porque yo soy una persona grande que se va a solucionar mis problemas y mi mamá jamás se va a meter en un problema nuestro. Sí, ella supuestamente me decía todas esas cosas que le habían dicho, cosas que yo tengo documentadas, porque ella puso un montón de cosas en una red social Facebook sobre mi persona y yo tengo todas las capturas de pantalla. Bueno, eso fue el 30 de junio que ella me agrede, me acusa supuestamente de algo que nunca va a pasar porque no soy así, digamos. Ella dice que, lo voy a contar porque en realidad es una cosa de ella, ella dice que yo pago para tener sexo en Facebook. ¿Eso lo publicó en Facebook? Eso lo publicó en Facebook, sí, sí, tengo la captura de pantalla, que en algún momento supuestamente yo le había ofrecido dinero para tener sexo y jamás se me ocurriría tampoco hacerlo. Sí, sí, y hay algunas cosas que me dijo así, sí, pero ella viene con un me dijeron. Tampoco le puedo prestar atención a esas cosas porque no me gusta en realidad, no soy de me dijeron, te dirán. Lo de la adicción no es un problema mío, si ella es adicta o no es problema de ella. Sí, sé que debe tener problemas y los tiene porque en la reunión que tuvimos con el director de tránsito ella declaró que consumía estupefacientes y firmó un acta donde estábamos todos los infectores y también la firmaron, pero no, es un problema particular de ella. Es más, unas dos semanas atrás vino su mamá a la oficina a tratarme de la misma manera, a culparme de que yo había dejado a su hija sin trabajo y no sé cuántas cosas más. Y terminamos teniendo un diálogo muy correcto con la madre, que hasta me pedía disculpas por su hija y yo no tengo que, a ver, yo no tengo que perdonar a nadie porque yo no le hice nada a nadie. Son cosas de ella, de lo que le digan y de lo que deje que influya en su vida y en sus decisiones. ¿Y vos pensaste que en algún momento esto podría desencadenar en algo así? Yo lo pensé, pero nunca creí que me iba a pasar, porque es una persona que por ahí no sé si por su estado de ir y hacer las cosas y después pensarla, porque siempre lo hizo, sí creí que lo iba a hacer, pero como no había pasado hasta ahora, dejé de pensarlo, porque tampoco me interesaba hablar ni pelearme con ella. Y desde el momento en que ella, volviendo a cuando era parte del plantel municipal, ¿vos en algún momento habían tenido algún roce, algún tipo de discusión? ¿Vos le dabas directivas a ella, por ejemplo? No, no, jamás tuvimos un roce, siempre trabajamos de acuerdo a las directivas de los superiores. Sí hubo momentos en los que los superiores anteriores a Jorge, a León, era el que me daba una directiva y me decía que yo estaba, me ponía a cargo de algún corte de calle o control y yo sí armaba todo lo que era la logística, pero nunca habíamos tenido una discusión. Ajá. Ella menciona en algún momento del audio que nos envió en el día de ayer, que vos la habías insultado el sábado cuando se desarrollaba la Maratón Familiar, que precisamente la habías llamado de una manera determinada. No, el sábado en la Maratón la crucé dos veces y traté de ni siquiera mirarla, porque sí buscaba una provocación y yo estaba trabajando. Ajá. ¿Y en esa provocación en qué sentido lo decís? Y miraba, hablaba respectivamente de cosas que seguramente sabe de mí por la oficina, como todos mis compañeros, nada, cosas de ella en realidad. Ajá. ¿De tus compañeros? No, no, acerca de mi persona, pero intentó chocarme con el hombro y yo traté de no tener un contacto con ella porque no quiero tener conflictos porque no me interesa tener un conflicto con ella. Ajá. Mario, ¿y ante esa situación en la que se da el fin de semana había testigos? No, no, porque en realidad fue en una calle donde estaba yo solo cortando una calle, desviando el tránsito y ella cruzó dos veces por delante mío. Y ya te digo, yo no, ni sé lo que me dijo porque hablaba fuerte con dos personas más que iba caminando en la Maratón y nada, no presto atención. Y con el resto de tus compañeros, digamos, ella tiene vínculos, ha manifestado algo, había manifestado algo en contra tuya, porque aquí menciona a una compañera que supuestamente es la que le aporta los datos. Sí, supuestamente ella ayer había hablado con otra compañera que vino a reclamarme algunas cosas que supuestamente yo había dicho durante la discusión con ella y son todas mentiras. Seguramente debe tener contacto porque fueron compañeros durante mucho tiempo de trabajo, pero no sé qué pueden llegar a hablar entre ellos. Ajá. ¿Vos hiciste la denuncia? Hice la denuncia, sí. Ajá, ¿es una denuncia penal la que hiciste? Es una denuncia penal y voy a seguirla. No lo quise hacer antes cuando apareció todo eso en Facebook, me parecía una ridiculez, pero al llegar a este extremo y a esta instancia, sí, sí, me acerqué a la comisaría. Tengo que agradecerle al comisario Martínez porque me atendieron enseguida, me tomaron la denuncia y así que, sí, muy buen trabajo. Sí, hice la denuncia sobre todo para no seguir teniendo conflictos porque no me interesa tener conflictos. Y menos en mi ámbito laboral donde yo vengo todos los días, estoy atendiendo al público todo el tiempo, no necesito tener más problemas, ¿no? Ella asegura que vos en algún momento le habías dicho o le habías insinuado o que querías acostarte con ella. Sí, ridículo. ¿Y qué se habría sido el desencadenante para que luego te arroje la cachetada? Sí, eso pasó en una conversación con todos los inspectores, había varios, donde sí, en tono de chiste, sí hablábamos de esas cosas, pero no se me ocurriría hacer esa cosa con nadie, en realidad. Es una lástima que ella piense que esas cosas de mí, porque yo en varias oportunidades le he ayudado un montón, sobre todo en el trabajo, en la vida, he intentado hablar con ella, si tenía algún conflicto, es una persona muy cerrada y no ventila mucho sus problemas particulares, por lo menos conmigo nunca lo hizo. Por eso, uno intentaba acercarse, pero eran esas personas que se alejaban. Ni siquiera sé mucho de ellas, sé que tenía una familia, que necesitaba mucho trabajo, pero si yo no supo cuidarlo, no fue mi intención. Ni siquiera se me ocurrió por la cabeza decir que se quedara sin trabajo. Lo que todavía no termino de descifrar de todo esto es que poder por ahí podés llegar a tener vos, no sin desmerecer tu trabajo, por cierto, que se entienda cuál es mi pregunta. ¿Cuál podés llegar a ser el poder que tenés vos por sobre superiores para que puedan echar a alguien? La verdad que no sé, yo nunca hablé con nadie de su trabajo, simplemente el director vio los hechos que ocurrieron durante su paso por esta oficina y seguramente ellos han tomado la decisión de separarla de su cargo, pero en ningún momento yo puedo ir a hablar con ningún superior ni entrar al despacho de la intendente y decirle, saquenla de la oficina. ¿En algún momento ella pasó por el sistema de monitoreo? Sí, estuvo en el sistema de monitoreo. Porque según también el argumento que aquí nos da en el audio que nosotros pusimos esta mañana, ¿lo podemos repetir por favor para que vos lo escuches y para ser conciso con la pregunta? Que repito, estamos desde ayer intentando hablar con Janina porque también queremos escuchar su palabra, pero lo único que logramos fue un audio que ella nos envió. A ver, esto era lo que nos decía. Pero esto viene de hace rato, porque él siempre es como que tuvo una contra conmigo. Y en los últimos tiempos me han llegado comentario que él me trataba de puta, de chorra, de que yo iba conmigo con los milicos adentro de la oficina. Y eso ya a mí no me importó, que me iba a pu**a, chorra, que me iba a drogar, también esas boludeces. No, a eso no me importa, vos sabés, porque yo estoy tan conforme de mi persona que no me calienta, viste. Y el otro día fui al maratón ese de la familia, pasó por el lado mío y me dice, pu**a. Bueno, yo no iba a quedarme callada. Bueno, has respondido a las cosas que había, pero ahí manifiesta en un tramo de ese audio de que vos la acusaste de que ella había mantenido sexo con la policía dentro de la sala de monitoreo. Son todas cosas incoherentes, porque yo en la sala de monitoreo no... Ni siquiera me acerco cuando el director, que es responsable de esa misma área, me manda a buscar algo, a hacer un trámite administrativo. Ni siquiera yo estaba cuando ella estuvo en esta área, porque durante el paso que ella tuvo en el centro de monitoreo, yo estuve trabajando en el área de licencias de conducir. O sea que ni siquiera conozco el trabajo que hizo ahí adentro. Además también es una cuestión muy delicada, digo, estamos hablando de un área que es sumamente vigilada y controlada, como es el sistema de monitoreo, donde no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Sí, sí, seguro. Además la acusación también de decir que mantenía sexo con personal policial. Cosa que nunca me había enterado, la primera es que lo escucho. No son palabras de ellas, no mías. No me interesaría lo que haga en su lugar de trabajo. Pasaron muchas cosas con esta señora en esta área. Cosas que no me corresponde contarlas a mí, porque habría que llamar al director del área y que cuente cuál fue su situación y el porqué de haberla separado de su cargo. Pero la verdad que yo no me interesa lo que ella hizo en el centro de monitoreo, primero. No sé qué hizo con nadie en el centro de monitoreo y en el momento que ella estaba cumpliendo sus funciones ahí, yo estaba trabajando en el área de licencias de conducir. Mario, y con relación al caso puntual, después de lo que fue la denuncia en el día de ayer y del incidente, ¿se comunicó alguien del Departamento Ejecutivo con vos? Sí, estuvo... yo hablé el mismo día de ayer con Fernanda en el hospital, porque cuando fui a hacer la denuncia, por las lesiones leves que tenía, en realidad no tengo nada, fue solo un roce en la cara y un golpe en el brazo. Yo, justo cuando voy a hacerme el precario médico para juntar la denuncia, estaba la intendenta y bueno, le conté la situación, me brindó su apoyo, en realidad me dijo que no hiciera caso, que me tranquilizara, porque yo estaba muy nervioso. También hablé con María Laura, que estuvo acá hablando conmigo, y yo, bueno, Jorge, que también, ni bien le comenté el asunto, me dio todo su apoyo, sí, sí. No, la verdad que no tengo nada para decir de nadie, porque se ocuparon mucho. ¿Y la intendenta estaba enterada de lo que había sucedido? No, no, se enteró por mí en el hospital. Ajá. De hecho, esto sorprendió hasta incluso el mismo personal, porque nos decía Marcelo que luego de la difusión a través de la radio, la gente que trabaja en la municipalidad comenzó a enterarse de lo que había sucedido. Sí, 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 yo no quería que pasara, que sea muy muy grande el asunto, pero bueno, sobre todo porque no me gusta entrar en estas discusiones absurdas, son cosas que no me gustan. No, y yo creo que cualquier discrepancia uno la puede solucionar de otra forma y no tal vez generar este tipo de situaciones. Yo aprendí con mi trabajo en la calle a tener paciencia y aprendí a hablar con la gente. Yo no voy a ningún lugar donde tengo un conflicto con alguien a increparlo, sobre todo porque pienso que ella, a ver, ella abusa de su posición como mujer y ella vino directamente a que yo la agrediera físicamente, no lo va a lograr. O sea, ¿vos creés que el propósito era que vos reaccionaras? Sí, 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 ella vino a insultarme y a tratarme un montón de cosas que no corresponden en mi lugar de trabajo y hasta, es más, me dijo, ¿a qué hora salís? Te espero en la esquina y hablamos, cosa que no me interesa. Bueno, se abusa de su condición, de mujer, porque sabe que si yo reacciono físicamente contra ella, el problema va a ser para mí. Entonces no va a conseguir eso, ni ella ni nadie. Yo sé que obviamente las familias uno las preserva y sobre todo cuando tiene tal vez una exposición tan pública como es en un trabajo, en el tuyo, en el nuestro. Pero vos mencionabas hoy a tu mamá y ella también mencionó que habían existido amenazas por parte de tu mamá hacia ella. Nunca pasó, Daniela. Jamás, es más, tengo una captura de pantalla donde supuestamente alguien le sacó una, una foto en un móvil de la municipalidad, durmiendo, arriba del móvil y ella acusa que es mi hermana más chica y le escribió una serie de mensajes amedrentando a que borrara la foto, de que no hablara de ella. O sea, había un direccionamiento directo hacia todo lo que pasaba, era la responsabilidad tuya o de tu familia. Sí, sí, sí. Tiene un conflicto que no sé cuál es porque no lo dice exactamente, sino que ella acusa que yo hablo de ella o que me ocupo de su vida, que jamás lo haría porque tengo muchas cosas para hacer durante mi día, tengo el día muy ocupado y tengo cosas, prioridades que no son ella en realidad. No me interesa ni siquiera qué es lo que hace y deja de hacer. Mario, y con relación al trabajo que ustedes realizan allí en inspección, ¿ella había tenido algún inconveniente mientras era inspectora de tránsito con infractores o algo por el estilo? Sí, son los inconvenientes que uno tiene durante el paso por la calle como inspector de tránsito, discusiones, por algún acta que habrá labrado o algo. Sí, siempre hay quejas de todos los inspectores, pero son quejas comunes. La persona está disconforme con el trabajo, con la infracción o supuestamente cómo lo tratan. En realidad eso le pasa a todos y me ha pasado a mí también. ¿Y temés que pueda llegar a seguir esta historia? Sí, 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 porque ya te digo, es una persona que ella va y hace, no piensa antes de hacer las cosas. Estuve hablando con una abogada y me aconsejó por lo menos hacer una perimetral en mis lugares de trabajo para que ella no pueda acercarse porque son cosas que a mí no me gustan, nunca las hice. Entonces hay cosas que no... yo no sé cómo se hace este trámite en realidad. Tengo que asesorarme con alguien porque nunca lo hice. He tenido miles de conflictos y lo he terminado en el momento con el diálogo. Nunca me fui a las piñas con nadie. He trabajado en la calle muchísimo tiempo y he tenido muchísimos problemas con muchísimas personas. He terminado, yo te digo, hablando y dialogando y hemos terminado bien los conflictos, pero siempre fue por el trabajo. Nunca tuve problemas con nadie de esta magnitud. Ajá. Mario, y volviendo a tu situación laboral esta mañana y con esta medida que vas a imponer, ¿hay seguridad en tu oficina o...? No, 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 no. Está la policía en la municipalidad, sí, como desde hace una semana, pero no... A ver, yo no voy a pedir a nadie que me ponga un policía en la puerta de la oficina porque sería ridículo ocupar a un oficial de policía que pueda hacer otro trabajo a que venga a cuidarme a mí. Simplemente quiero que no me moleste, que no venga a mi lugar de trabajo, a ninguno de mis trabajos y que no se acerque a mí porque yo no tengo que darle ninguna explicación de nada a ella. Es un asunto de ella con ella, en realidad. Tiene que rever qué es lo que pasó en su trabajo para que hoy no lo tenga. Luego de lo sucedido, hubo varias publicaciones en Facebook. Sí, las tengo también. Ajá. Reconociendo de su parte la actitud. Es que, a ver, no le queda otra porque yo no la fui a buscar. Ella vino a buscarme a mí y a insultarme a mi lugar de trabajo. Si ella dice que, según ella, esto es de larga data, nunca vino a sentarse a hablar conmigo a ver qué era lo que pasaba. Porque ella sabe que puede sentarse conmigo a hablar y a hablar como personas civilizadas que seguramente somos. Por lo menos yo soy una persona civilizada. Que sé hablar y sé solucionar mis conflictos hablando. Pero bueno, decidió hacerlo de esta manera. Casi dos meses después de que no trabajé más acá. Ya ha pasado dos meses de que no pertenece más a la municipalidad. Sí. Ajá. ¿Y ella en algún momento había reclamado, por supuesto, de trabajo? Seguramente sí. La verdad que yo no sé porque cuando ella dejó de trabajar o se le rescindió el contacto, yo no estaba trabajando, estaba de licencia. Yo volví y ella ya no estaba. Bueno, Marito, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que hayas dado tu parte relacionado con este episodio en el día de ayer, que repito, lo hacemos porque obviamente esto ha tomado estado público a los pocos minutos de haber ocurrido. Y agradecerte además también por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, una vez más déjame agradecer a la gente que me escribió ayer los mensajes de texto, a los funcionarios que estuvieron acompañándome, sobre todo al director de tránsito que es el que más se ocupó, a mi compañera que gracias a Dios estaba en la oficina porque no sé qué podría haber dicho esta mujer si estábamos solos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ella se quedó y además, como decís, ella le pidió que se quedara. Así que, bueno, nada más. Gracias. Espero que termine esto acá. Marito, gracias por habernos atendido. No, por favor, a ustedes. La palabra de Mario Manicler hablando con nosotros, contándonos su parte de lo ocurrido en el día de ayer. Insisto con esto, que vamos a reiterar, de Janina ayer obtuvimos el audio, algunas conversaciones a través de Facebook, insistimos en reiteradas oportunidades, incluso la producción hasta hace algún momento estuvo como tratando de contactarse con ella a un teléfono de un familiar porque aparentemente no tiene teléfono propio.